Tengo talento, mucho talento El corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar Tengo talento ¿Qué tal? Sean bienvenidos. Continuamos con las eliminatorias en Tengo Talento, Mucho Talento. Cada día la competencia se pone más difícil y claro, tiene que convencer al público que en esta ocasión está votando desde sus asientos, pero sobre todo convencer al jurado que ellos están exigiendo lo mejor de lo mejor. Ya iniciamos en este momento una noche más llena de talento y sobre todo de sueños de llevarse los 100 mil dólares y de obtener el primer lugar para iniciar una carrera a nivel profesional. Así es que le pido que no vaya a ningún lado, manténgase donde está, abróchese el cinturón, porque en este momento despegamos. ¡Adelante! Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Es un honor estar con ustedes. Gracias a ti por venir. Tenía muchas ganas de conocerte, Pati, en persona. Ay, muchas gracias. Esta canción va para todos ustedes. Ojalá sea de su completo grado. ¿Tienes talento? Pues claro que sí, mucho talento. Vamos a aventarlo aquí. Claro que sí. A cuántas veces me han sacado del tenampa, ya bien borracho y con un nudo en la garganta. Voy por la calle cantando mis canciones, y los mariachis van pisando mis talones. En el tenampa te recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos, sí, señor. Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas, y las canciones te recuerdan tus amores. Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube. Me revolqué, grita y canté, me revolqué, grita y canté de sentimientos. Me recordaron un amor que yo antes tuve. En el tenampa te recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos, sí, señores. Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas, y las canciones te recuerdan tus amores. Claro que sí, gracias Dios, gracias Eso es para todos ustedes Que hacía también así una cosa muy parecida Te doy el pase, me pareciste bueno, el tejano Pues muchas gracias, gracias Muy bien, a mí me gustó cómo te la llevaste ahí con la pista Un poquito te pareciste a Cornelio Reina Que es el autor de la canción y el que canta la canción Pero aparte lo tuyo también A ver qué más vas a hacer para sorprendernos Yo también te paso los cuartos de tejano Pues gracias, gracias Tiene un timbre de coraje especial Bien, aprovechalo Encaúzalo bien Porque siempre nos acordamos de Cornelio Reina Como te queremos volver a ver A ver si te la sacas sin albus Pues yo te doy el pase Ya está Pues muchas gracias Arrancó esta noche con el tejano de Michoacán Y con mucho talento Oye, el pasito era así como de política Hola Evelyn, ¿cómo estás? Muy bien Bienvenida, buenas noches Buenas noches ¿Estás nerviosa? Un poquito Un poquito Un poquito Muy bien ¿Qué talento es el que tienes? Tengo talento de cantar, me gusta mucho cantar Bueno, pues entonces demuéstranos ese talento, ¿lo tienes? Sí, tengo mucho talento de cantar Adelante, el escenario es tuyo Ya sé que no me quieres Ya sé que me desprecias Ya sé que vas diciendo que no te di nada Que no soy mujer Ya sé que te perdí Ya sé que te olvidaste De todas mis caricias Ya sé que te burlaste De toda una vida Que yo te entregue sin más Pero vaya por Dios ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué secreta mujer? Maldito sea Y el día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Aunque me muera Mira, la verdad es que estaba yo un poco preocupada Porque en la primera estrofa Estabas como muy nerviosa Y tuviste varias desafinadas ahí Y como que la voz no las soltabas Te voy a dar el pase Porque me gustó tu voz Me gustó cómo cantas Pero sí hay que controlar Tratar de controlar Respirar profundo Antes de empezar a cantar Para que no pase eso En la primera estrofa Porque la primera impresión Acuérdate que es la que importa también Sí, yo sé Me gustó tu coraje La forma en cómo interpretaste este tema Definitivamente tienes algo Comunicas Yo me metí en la rola Gracias a que tú la interpretaste muy bien Muchas gracias Bueno, pues sí Efectivamente tienes muy buena voz Estupenda Hay que educarla, encauzarla, ¿no? Pero desafinas Yo no te daría el pase No te lo daría Porque te falta mucho Pero ya pasaste Aunque don Héctor se puso sus maños Evelyn pasó a la siguiente ronda En este show hay de todo Ahora llegan The Fanatics Muy bien, muy bien Qué buena energía Muchas gracias ¿Cómo están? Muy bien, muy bien ¿Qué van a hacer esta noche? Queremos enseñar la clase de danza de jazz funk Les deseamos muchísima suerte Esperamos que sea un momento especial para ustedes ¿Tienen talento? Mucho talento Mucho talento Queremos ver Gracias Muy buenos Encantados de volverlos a ver Con algo que nos sorprenda todavía más Yo también les doy el pase Gracias Bienvenidos Están en Cuartos de Trabajo Nuestros jueces ya se están poniendo medio exigentes ¿Por qué andaban bailando ahí estos dos de pareja? ¿A qué les falta una mujer o qué? Sí, no quiso venir Aquí está la Chupitos Aquí está la Chupitos Aquí está la Chupitos La próxima Yo me aviento Todos juntos ahí Pero ellos dos Se avienta al alto Sí, tú yo No, pero 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 Marisol, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien, gracias Buenas noches ¿Estás emocionada? Sí ¿Te habías subido alguna vez a un escenario? No Nunca Primera vez ¿Nunca tienes nervio? Ah, poquitos pero ya los dejo allá Eso, está bueno Eso, dejarlos allá Porque tienes una sonrisa muy bonita Que llena, llena el escenario ¿Tienes talento? Mucho talento Demuéstranos ese talento mental Que me vas a dar y vuelvo Que merezca el sacrificio Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da pasos de malde Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también, yo también quiero ganar Si otras ganan por lo que hacen Yo también, yo también quiero ganar Marisol quiere matar al oso a puñaladas No estás como al nivel para este show Y creo que te pusiste muy nerviosa Y más cuando salió el osito Gracias Marisol Buenas noches, ¿cómo están? Bien, buenas noches ¿Qué tal? Benjamín, bienvenido Un placer de ver a estar aquí A gusto en este público tan agorotado ¿Cómo te enteraste de Tengo Talento? Mucho Talento Este Un amigo de mi trabajo me dice Benjamín Inscríbete Allá en el En este show de Talento Mucho Talento Y aquí estoy Qué buena onda Benjamín Vamos a ver qué tan buen amigo es El que te dijo que Vas a cantar Lobo Domesticado Sí, un Lobo Domesticado De Joan Sebastián De Joan Sebastián Sí Te escuchamos mi hermano Gracias Gracias Un Lobo Domesticado Tu Loco Enamorado Tu Mascota Fiel ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos ahí, vamos ahí ¡Ánimo, ánimo! Te han dicho de mí Que soy como el río Que lleva, que besa Que besa y se va ¡Fuera! ¡Fuera! Te han dicho que soy ¡Fuera! ¡Fuera! Se parece que no era su amigo El que lo mandó ¿Qué pasó? No sé Pasó lo que pasó Y amor para la otra Y lo que tenía que pasar Sí, sí Amor para la otra Mi nombre es Oscar Corona Soy de México Del Distrito Federal Y mi nombre artístico Es el payasito Oscarín Soy guardia de seguridad También trabajo Haciendo terminados De muebles de madera Y de payasito Mira, yo estoy casado Mi esposa se llama Arcelia Tengo tres hijos Mi familia ahorita se encuentra En la Ciudad de México En el Distrito Federal Yo soy el único que está aquí En Estados Unidos En Los Ángeles Mi familia tiene Ahorita Dos años Que no la veo Yo en México no era payaso Yo me hice payaso aquí Pues fue por necesidad Pero esto se ha vuelto Una pasión para mí Y muchas veces Visualizo Visualizo a mis hijos En otros niños O sea Cuando veo un niño O una niña En el público Que tiene algún parecido Con mis hijos O hacen ciertas actitudes Tienen ciertos gestos O algo así Como que veo a mis hijos ahí Mi sueño Estar con mi familia Y ser un gran payaso Pues ahora sea amiguitos Yo soy el payasito Oscarín Y vengo a hacerles Un show con globos Porque tengo talento Mucho talento Queremos rock ¡Qué bonito soy! A ver Todos con los manos arriba ¡Vamos! ¡Sí! ¡Aleluya! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oscarín Felicidades La verdad es que es un gusto Ver un payasito Con tanto ingenio Ágil Que tiene un buen ritmo Que si le pasa algún accidente Con un globo ¡Ah! No pasa nada Y improvisa Y hace otra cosa Así es que yo sí te quiero Dar el paso Oscarín Gracias Muy sorprendente Muy creativo Y divertido Al menos yo Un par de veces Sí solté una carcajada También te doy el paso En los cuartos de final No sé qué más vayas a inventar Gracias Muy bien Oscarín Todo lo que haces Es muy tierno Muy bonito Y muy ingenioso Esos dientes Le dan a tu cara Otro aspecto Muy duro Se me parece una de las calaveras De Guadalupe Posada De veras Sí Yo creo que si te la endulza más Con lo que haces Ganarías un 60% más De éxito Es una humilde Sugerencia Esos colores son de la América Nada que ver ¿Verdad? Ay qué bueno Pues yo también te doy el paso Y quiero volverte a ver Muchas gracias ¿Qué eres americanista? Yo iba yo a reclamar Tres votos a favor Oscarín Te vemos en cuartos de final Bienvenido Gracias Gracias Uygame ¿Cuál es el problema con el América? El payaso Oscarín Y nuestro siguiente participante Parece que fueron al mismo peluquero ¿Y estas greñas qué, mi Reyes? Pues me vine en motocicleta Tú sabes Me vine en moto Está en avión Y yo como te sacas No, muy bien, muy bien Se ve Lo vamos a acordar de ti De entrada ya llamaste la atención ¿Qué vas a cantar, Reyes? Voy a cantar Tocando fondo de kalimba Órale Echa de gana Muy bonita Pasa la angustia Tan cerca de mí Cuando de aquí Te alejas Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo Me niego a hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Que no me importan más No 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 Estoy Picando fondo Gracias No, pues Mi querido Reyes No, pues sí Sí Definitivamente Sí traes Sí hay Sí hay Sí hay, mano Sí No A mí se me disó la piel Me Me contagiaste la historia Verdaderamente Me emocionó Cantas muy bien E interpretas mejor Te felicito Yo te doy el pase Obvio Señor Pues como te dije hace rato Que hay, mamá No, pues sí Te doy el pase Obviamente A ver, Pati Yo me quedé bien Escogiste una ocasión Muy difícil Lo hiciste a tu manera Que eso es lo que más me gustó Sí Bueno, yo estaba sufriendo contigo Definitivamente Te doy el pase Y te quiero ver Te quiero ver más Gracias Muchas gracias Tres, reyes Tres, tres que siguen Aquí viene Reyes La hiciste, reyes La hice yo No, hombre Pusiste Ahora sí que pusiste al público Con los pelos de punta Buenas tardes Buenas tardes ¿Tú estás en tu casa o ya cantas profesionalmente? No, yo practico en mi casa Me gusta cantar Con el cepillo del pelo Te pones a practicar en el espejo No seas la clásica Con el control de la televisión Qué padre Pues qué buena onda Adelante Te escuchamos con la canción de tú Mi querida Marielena Gracias En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón En mi mente estás Palpitando a mil Y verte a mi lado Es mi necesidad ¡Fuera! ¡Fuera! Y dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte ¡Fuera! De nuevo es ¡Fuera! Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que me hable Justamente en ti ¡Fuera! Espero que tampoco quiera imitar el video De Noelia ¡Fuera! ¡Fuera! Y me dolió la garganta ¡Fuera! 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 Y le dolió la garganta ¡Fuera! 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 Pues así con esas ganas Te esperamos para la próxima ¡Fuera! Gracias No, Verónia Fíjate Y prepárense Porque un mago ilusionista Llegó a nuestro escenario ¿Qué onda raza? ¡Gracias! Te felicito por el valor que tienes, la cachaza que tienes de venir y ya. Muchas gracias hijo, no te podemos dar el paso. A ver, ¿tú le quieres decir algo? No, bueno, nada más Félix, que sí, a mí me sorprendió que dijeras, bueno, pues me la juego, veniste a pasar un buen momento y lo pasaste y así como haces ilusión, pues creo que vas a desaparecer así, como entraste vas a desaparecer del escenario. ¡Lo lograste Félix! Y nos dejaste con la ilusión de ver tu talento. Mejor vamos con un par de hip hoperos, ojalá que tengan talento. Hola, Manuel y Diego, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿quién es Manuel? Yo. Manuel y Diego, bien, yo los conozco a ustedes, ustedes ya vinieron haciendo comedia, ¿verdad? Ajá, claro, ¿eh? Dos buenos actores nunca se olvidan, jamás. Y dos malos tampoco. Dos malos, pero menos. Bueno, ¿qué es lo que se da la de ustedes? No. ¿Van a cantar? Sí. ¿Qué cantan? Es una canción inédita de nosotros. ¿De ustedes? Sí. Uy, qué buena sorpresa. Les deseamos mucha suerte, muchachos. Muchas gracias. Échenle. Gracias. Gracias. Es una canción inédita de nosotros. Por tanto químico atascarte, debería chacalmarte, porque tanta cal podría dejarte como un vegetal. Eso está muy mal, porque de ese sueño es para nunca despertar. Tarareo y tarareo, checa el pro por mayoreo, falda corta es fuente de deseo, doctor no le creo. El tiempo estuvo opaco por la droga, roba, roba, punto, compresionaba el botón. En busca de nuevos tecleos que me dieron la depresión, fue tución, el don da sazón. Para que sepas que te trepas del pecado errado que es brindado, para ser tentado, engaño alado. Más de Cristo me revisto, Jesucristo. Si o no el cambio, ¿qué cambio? Y levanto mi alma, mi alma, calma. Diego, tienes que administrar tu aire, no se te entiende. Y luego pues no se acoplan los dos, y luego los dos como que se estorban. Yo hoy no les voy a dar el paso, a saber qué dice el paso. Pues yo difiero con la opinión del maestro, entonces les voy a dar el pase porque me gustó como escribieron. Gracias, público. Me parece, a mí me parece una muy buena alternativa. Ojalá les vaya bien, sean verdaderamente gente que haga música cristiana, pues con más y más y más calidad. Por lo pronto yo tampoco les daría el pase, pero creo que van por buen camino. Como yo di el pase, los dos maestros dijeron que no. Como saben, el público tiene una oportunidad también de decidir si pasan o no. Ellos ya votaron mientras ustedes estaban actuando. ¿Quieren pasar a la babadora y ver si el público los salvó? Sí, sí, sí. El que no riesga no gana. ¿Sí? ¡Wow! Ya estamos de regreso. Y es un momento muy emocionante porque Diego y Manuel han optado por entrar a la babadora. Chupitos, ¿qué crees que vaya a pasar? Ay, no sé, José Luis. Ojalá que lo hayan salvado, la verdad, porque pobrecito, no es justo, no es justo. Los dos en la babadora. Bueno, uno de los jurados que dijo que no fue don Héctor Suárez. Usted inmediatamente los identificó que estaban por segunda vez aquí. ¿Qué pasó ahora otra vez? ¿No los convencieron? Es que yo quiero darles la oportunidad, que eso me gustó lo que hacen, pero que lo hagan bien. Muchos se han salvado en la babadora por el público. Yo estoy seguro y deseo que el público los salve. Muy bien, ahora la pregunta va para ellos dos. ¿Confían ustedes en que el público los va a apoyar para que continúen en este concurso? Muy bien. Déjenme decirles que el público estuvo aplaudiendo, los apoyó, pero la votación estuvo bien reñida. Es decir, ustedes aquí presentes, muchos votaron que sí, otros votaron que no. Es la realidad. Estuvo pero bien así, bien así. Entonces, el resultado es... Señoras y señores, ustedes han decidido que... ¡Ellos sí pasan! Esta vez se les cumplió. Manuel y Diego ya están en los cuartos de final. ¡Venga muchachos a celebrar! Esta pequeña estrella llega directo desde Texas. ¿Cómo estás, Mariana? Bien. Qué bueno. Pues te ves hermosísima con ese adorno en el cabello y ese vestido tan bonito. Qué bien. ¿Qué vas a cantar esta noche? La cigarra. ¡Qué padre! Es una canción muy difícil. ¿Tienes talento? Mucho talento. Adelante, Mariana. Te escuchamos. Ya no cantes cigarra, que acabe tu son sonete, que tú canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, Canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. ¡Muere la cigarra! 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 ¡Basta de llorar y mejor sigamos buscando más talento! ¡Muere la cigarra! 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 ¡Gracias! Yo tampoco te puedo dar. Gracias, Giovanni. No les está yendo nada bien a estos participantes. A ver si Jessica lo logra. ¡Hola! ¡Hola, Jessica! Mi nombre es Jessica Arellano y tengo 14 años Muy bien, Jessica, sí, eres muy jovencita Gracias Y eres muy guapa, arreglada, muy bonita ¿Te gusta cantar? Sí, me encanta mucho ¿Desde cuándo cantas? Yo canto desde que tenía los 10 años ¿Y qué harías con el dinero? Yo, con ese dinero, yo creo que haría mis 15 años No, no, no lo hagas de esas fiestas No le quites la ilusión de la fiesta, Héctor Yo pienso lo mismo, uno nunca le da gusto a nadie Eso sí es verdad, pero es la onda del vestido Lo que quieras Oye, hija, ¿qué vas a cantar? Sin él Bien, amor, mucha suerte Ok, gracias Sin él Se ha acabado la vida Y ahora no sé a dónde ir Ya presiento que la tristeza Me acerca, me empieza a seguir Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Yo no sé vivir Sin él Bien, Jessica Es una porra Pues eres muy linda, muy bonita Estás muy jovencita Cantas muy bonito Pero te falta técnica Te falta educar tu voz Yo esta vez no te voy a dar el pase Porque yo siento que si te lo doy Te lo hago daño Y además Para que no malgastes Su dinero en 15 años A ver qué opina, Paty Definitivamente Se ve que Que te gusta cantar Pero todavía tienes mucho Por aprender Tuviste muchas desafinadillas Por ahí, por acá Gritaste en algunos momentos Si esto es tu pasión Si no nada más Son los 100 mil dólares Prepárate de aquí A la siguiente temporada Y te quiero volver a ver En la siguiente temporada Tampoco te puedo dar El pase en mi corazón Si realmente te gusta Vas a seguir insistiendo Hasta que lo vas a conseguir Eres muy linda Pero no estás lista todavía No llores Mira, yo sé que Yo sé que se siente feo Y te veo ahorita Con ganas de llorar Mi corazón No pasa nada Te esperamos la próxima Te sientes muy triste ¿Verdad, mi amor? Ay, mi corazón Sabemos que es un sueño Muy grande No, mi corazón Gracias No, mi amor No llores Ay, no, no Sin culo No, pues Pero ya cuando menos Es un paso, ¿no? Enfrentarte al público Ya es un paso muy grande No necesariamente Tienes que ganar Hola, mi nombre es Claudia González Tenorio Mejor conocida como Cava Yo fui nacida aquí en Los Ángeles Pero mis padres son de Guadalajara, Jalisco Soy madre de una niña Aparte de eso, soy cantante Vivimos de eso Comemos de eso Es muy difícil ser músico Y como mujer es más difícil Y como madre es hasta más difícil Perdimos a mi papá al alcohol El doctor dijo que si toma una vez más Solo una vez más Que va a morir Entonces salió del hospital Y jamás lo vimos Pero lo hemos buscado Y no lo hemos encontrado Desapareció Yo tengo una pareja Maravillosa Se ha puesto muchos gorros Como padre Es mi pianista Toca abajo por mí Es mi productor Entonces Cava No solamente viene siendo yo Ahora Cava Viene siendo él y yo Hola a todos Mi nombre es Cava Y en el día de hoy Voy a interpretar La canción tradicional De El Coco Para demostrarles Que yo sí tengo talento Mucho talento Se vale aplaudir Cuántas vueltas daré el río Para llegar a la mar Para llegar a la mar Cuántas vueltas daré el río Coco debajo del puente Pruebo que le llama Mis ojos quisieron Percorrer el agua Encendí la vista Para mejor ver Debajo del puente Había una mujer Me quedé bobada Al verla bañar Parecía sirena Sirena del mar Sirena del mar Del mar cantadora No seas ignorante Con el que te adora Sabes que por ti Mi corazón llora Coco Eso, vueltito Qué talento Me quedé bobada Ya quise rendida Mi amor es constante Vuela el pajarillo Vuela vigilante Si la piedra es dura Tú eres un diamante Porque no he podido No Mi amor ablandarte Si te hago un cariño Me haces un desprecio Y luego me dices Que mi amor es necio Y luego me dices Que mi amor es necio Coco No Nomás te quiero decir Que ya te quiero escuchar otra Lamentablemente no se puede Pero con eso te quise decir Que vas a pasar a cortos de final Estoy absolutamente seguro Lo que ustedes hacen es muy bonito Yo estoy en paz Absolutamente Gracias Caba yo también La verdad es que Guau Qué talentosa eres Qué bonito Tocas la percusión Lo mismo Tu compañero Que toca excelente el piano Me encantó Yo también te doy el paso Gracias Hoy están en cortos de final Y nos morimos de ganas De volverlos a escuchar Gracias Muchísimas gracias Le manda saludos a todos Mi mamá Los quiere mucho a los tres Muchos saludos Mándale un beso también A tu mamí de nuestra parte Bye 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 Aquí se lo mandamos Gracias Tengo talento Mucho talento El corazón me dice Que hoy mi vida Adiós no Dio Chau 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 Gracias por ver el video